Ready? Here I go. Que les dé un update de cómo me está yendo con mis Airpads. Que los compensa de que se compren unos Airpads. Porque están curiosos. Les han comentado que se pierden fácilmente. Que cuando uno se los pone se siente como que se van a caer. Y no saben si gastar el dinero o no. Y que cómo le echo para no perderlos. Bueno, aquí les voy a compartir eso. Y si eres alguien con ojitos funcionando. Alguien que puede ver. Le hiciste click a mi video por accidente. O alguien te lo compartió. Te invito a que te quedes. Podrías aprender algo que puedes compartir. Con alguna persona que conozcas con discapacidad visual. No sé, tal vez trabajas con la población de personas ciegas. Tal vez alguien de la familia. Alguien esté perdiendo la vista. Espero que no sea el caso. No sé, vecino o vecina. Quédate. Y bueno, aquí voy. ¿Cómo los convenzo de que se compren unos Airpads? ¿Y cómo le echo para que no se pierdan mis Airpads? La verdad es que no sé si los pueda convencer. Pero voy a empezar por el final. Por comentarles que mis Airpads están maravillosos. Me encantan. Valió la pena el dinero. De que sí se siente que se van a caer cuando te los pones. Pero no se caen definitivamente. No para las actividades que yo hago. No sé si por ahí son deportistas y todo eso. Y sea más fácil que se caigan. Pero para mí, para el mundo de Ana, lo que hago. Me han encantado. Chicos, chicas. Están maravillosos. Valió la pena los 159. Bueno, unos 79 con tax. Con impuesto. Para mí que siempre ando ahí en la calle tomando videos. Estoy en el restaurante. Que me la paso de pata de perro. Que me subo a la transportación pública. Y esto y lo otro. Y que siempre ando con mi Airpan. El oído izquierdo ahora. Funciona muy bien. La verdad es que lo perdí. Tiré un Airpan. Y ya estaba yo así paniqueándome. Haciendo panic. Como dicen los chicos de por acá. Me paniqueé. Es decir, me dio un pánico. La verdad es que sí pasé un susto. Pero ya les cuento. Y entonces está funcionando bien para lo que yo hago. Con mi aplicación que estoy usando. Que les voy a compartir. Que sigo diciendo. Y la verdad es que estoy haciendo dos partes de ese video. Ya que solamente está en inglés. Y bueno, me ha funcionado para eso. Me encanta la característica de que hablas muy bien por teléfono con alguien. El hecho de oye Siri. No lo digo en inglés. Porque esa Siri es tan eficiente. Que hasta cuando estoy editando mis videos. Y hoy en mi video que digo la palabra está para mi video. Y me tengo yo que empezar a editar otra vez. Porque bueno, reconoce eso en mi video. Así es que no lo digo ahorita porque se va a parar. Me funciona muy bien el no tener que tocar el teléfono. No con mi bandolier. Mi nueva funda. Por ahí les compartí mi video. La verdad es que ¿qué les puedo decir que sí funciona? Ahora, ¿cómo le hago para que no se me caiga? La verdad es que me compré unos Airpods straps. Y bueno, aquí se los voy a presentar. Estoy viciando uno de mis Airpods straps chicos. Y aquí tengo la cajita de donde los que compré. A ver, voy a hacer una descripción visual para mis compañeros y compañeras que son totalmente ciegos. Tratando de que esta descripción por ahí me dicen. Oye, me gustan tus videos porque describes y más o menos visualizamos. No sé si hago una descripción muy confiable y accurate. Pero bueno, aquí está. Les estoy enseñando una cajita chicos que es así pequeñita como el tamaño de la cajita de los Airpods. No tan gruesa y sofisticada. Esta es una cajita simple de unos Airpods straps que me compré de Amazon. ¿Y qué son unos Airpods straps? Debí de haberme metido a mi Google, traductor de Google o de Microsoft y no lo hice. Pero me imagino que strap, straps quiere decir cintas o cinta. Le voy a deletrear para ti. S de Simba. T de Tinkerbell. R, A y P de Peter Pan. Strap. Strap es uno. Straps con la S es plural. Entonces me compré unos Airpods straps para aquellos que me dicen. No, es que no sé ni pronunciar la palabra Airpods. A y R, P de Peter Pan o D de Dumbo. S de Simba. Airpods. Airpods. Airpods straps. Me imagino que sí son unas cintas. Y le voy a... Tengo unos chicos colgando de mi cuello. Ya están puestos mis Airpods ahí. Es blanco. Y no es... Me imagino que la mayoría saben que los Airpods son blancos. Y la tengo colgando en el cuello. Los Airpods me llegan un poquito aquí abajo del pecho. ¿Y por qué me compré estos Airpods? Bueno, para que no se me pierdan. Porque sí se siente que se van a caer cuando los pones. Aunque anduve por ahí varias semanas nada más con los Airpods. Y la verdad que no se me cayeron ni aunque estuviera corriendo. Ahora, esta cajita, los que yo me compré, me metí a Amazon y le escribí ahí... Le puse Airpods straps. Hay una variedad, una diversidad de todos los precios de $5.99, $9.99, $8.99. Estos que yo me compré me costaron $9.99. No sé si los estoy enseñando bien en la cajita. La voy a voltear. Y se llaman Y-U-N-C-Y-U-N-C. Y-U-N-C. La verdad es que... ¿Por qué escogí estos? Porque los voy a sacar de la cajita, aunque ya estoy vistiendo uno. Trae cuatro. Y dos de ellos son blancos y dos son negros. Así es que a mí me gusta combinar. Estoy vistiendo el blanco porque tengo una blusita... Ah, tengo un top. Una blusita de tirantes así con unas cositas que se cruzan ahí en el pecho. Y es blanca. Y entonces trae dos blancos. Y dos negros. Y son de diferentes medidas, chicos. A ver, los estoy... Sí, espero que los estoy enseñando. Aquí los emparejé todos de un lado para enseñarles el otro extremo. Y que vean que son más largos. ¿Ok? No recuerdo cuántas son las pulgadas. Porque vienen pulgadas en inches. Y la verdad es que... Así es como... La verdad me he sentido más segura de que no se me pierdan. Ahora, para aquellos que nunca han visto los airpads y tienen unos audífonos del iPhone, hagan de cuenta que el botoncito, el Airpad, los Buds, son más gorditos y tienen una patita larga. Lo estoy enseñando para que ellos te pueden ver. Son así como los auriculares del iPhone o incluso del Android. Pero es más gordito. Gordito y tiene una patita larga. Entonces, las correas que me compré, los straps, son... Hagan de cuenta el cable de su cargador del iPhone. Lo estoy estirando de una mano a la izquierda, a la derecha. Yo creo que sí es más o menos de ese tamaño. Es muy finita. Es una corredita así, bien delgadita. Y en cada punta... Voy a sacar el Airpad que tengo ahí, para aquellos que pueden ver. En cada punta de la correa, chicos, del strap, tiene una cosita donde se monta el Airpad. Y como lo puedo describir, es como un pequeño cilindro. Like a cylinder shape. Como una forma de cilindro. El mismo plástico. Está duro. Es duro, pero relativamente flexible para que se pueda meter el Airpad. Pero un cuarto de este cilindrito, que está montado no en la mera punta, sino a un ladito en la punta de la correa. Un cuarto de ese cilindrito está abierto. Y entonces, por arriba se ve que queda el círculo. Y por ahí es donde metes la patita del Airpad. Lo voy a hacer. Hopefully you're able to see. Espero que puedes ver. A ver. Se mete ahí la colita de tail. Del Airpad es la patita o colita. No sé cómo se llama. Está larguita y la cosa esa queda medio. Si lo pones muy arriba. A ver. Si lo pones muy arriba, el Airpad, allí era la base de la cosa que te pones. El Airpad que te pones en el oído. Está más gruesito. Entonces esta cosa se abre. Si lo pones a la... A medio. Me los voy a poner. Te pueden estorbar. Tengo unos aretes largos. Pero sí. Con esto entonces, chicos. Los tengo puestos. Y se queda la correa del Airpad en la parte de atrás de tu cuello. No sé que para aquellos que recuerden. Aquella gente que se ponía lentes de prescripción. Gente mayor o lentes de sol. Y que hubo una moda de que le podías... Le pones unas correas a las patitas. Y todavía gente lo usa. Una correa a las patitas de tus lentes de sol. Y cuando te los pones, anda quedando la correa en la parte de atrás de tu cuello. Y te los quitas y los dejas caer en tu cuello. En tu pecho, perdón. Y tus lentes no se caen. Ahí están, ¿no? Entonces así los tengo ahorita en el pecho. La verdad que los serpas tienen un muy buen peso. Y cuando los pones en el pecho, la correa cuelga. Entonces esto me ha funcionado. Por ahí, la verdad es que estaba esperando Uber. Y no llevaba mi correa. Y cuando, arreglándome el cabello, me tiro un arbat. Y ahí me ven en el piso paniqueándome. Buscando con el pie. Y también con una mano ahí mirando en todas partes a ver y nada. Y entra el chofer de Uber en el estacionamiento. Y me dice, ahí, a tu derecha, a tu izquierda. Y no, oh my gosh. Digo, lo que es tener ojitos funcionando. Y se ríe. Pero me dice, no, es que te vi que estabas buscando. Y entonces me fijé y vi algo blanco. Y por eso te dije, perdí. Oh my gosh, ya se me perdieron mis serpads. Son 70 dólares si quiero reemplazar una. Lo cual, por uno, es mucho dinero, definitivamente. Entonces, estos funcionan bien. Ahora, me funciona muy bien cuando voy en la calle con mi nuevo GPS que estoy usando. Bueno, que ya lo estoy usando desde hace, casi desde que salió. Pero en los últimos meses más. Me funciona, pero sería una de las negativos que le encuentro. Uno de los contras que encuentro con los airpads. Los airpads están muy grandes, chicos. Y cuando se usa una aplicación, en este caso esta aplicación que usa un sonido de tercera dimensión. Que necesitas tener los dos, los audífonos puestos para poder oír las direcciones del GPS. Estas definitivamente están grandes y te bloquean. Estoy poniendo en mi oído izquierdo. Te bloquean bastante el sonido del medio ambiente, los ruidos. Y nosotros que estamos ciegos y que definitivamente funcionamos con aquellas estrategias de seguir el tráfico. Ir con el tráfico cuando te cruzas la calle. Cuando tienes que darle direcciones a tu perro guía o vas con tu perro guía. Que aunque el perro guía, bueno, pues tienes que estar ahí trabajando en equipo. Y aunque son tan buenísimos, definitivamente tienes que ir poniendo atención. Entonces, ese sería el único negativo, chicos. Si los van a usar, pero para eso definitivamente funcionan los auriculares del iPhone. Ahí definitivamente les van a funcionar. Los Airpads también funcionan para productos de Android. Así es que por ahí está. ¿Qué les digo? Bueno, la verdad es que me funcionan muy bien cuando voy al restaurante. Si ustedes son de los que pagan mucho al restaurante, que son ruidosos, la música, bla, bla, bla. Es muy práctico que nada más. Por ahí en mis videos han escuchado que llevo un Airpad en mi oído izquierdo. Es lo que yo hago, chicos. Definitivamente con el GPS que necesitan los auriculares. Me los pongo los dos. Pero usualmente me pongo un Airpad en el oído izquierdo. Me lo estoy poniendo. Y entonces así hablo por teléfono. Así checo mis mensajes. Cuando entro a los restaurantes, por ahí han oído en mi video que me hablan. Dándome instrucciones para encontrar una mesa. Y no escucho porque hay mucho ruido adentro. Y entonces es muy fácil que nada más me lo quite. Y lo dejo colgar en mi pecho. Cuando estoy comiendo y que no sé si ustedes acostumbran mucho a ir a lugares. Solos, como yo. Pero de repente es una bur... Es medio que los tienes que poner en el contenedor. Aquí les estoy enseñando el contenedor del Airpad. Muy chiquito. Que si los pones, que si los sacas entonces no quieres mancharlos de comida. Y simplemente te los quitas. Los pones aquí. Y fácil te los pones por si estás ahí comiendo. Escuchando tu... Checando tu Facebook, YouTube, you know, whatever. Tu Instagram. Hablando por teléfono que funcione muy bien. Y la verdad es que cuando te vas simplemente te los pones y listo. O simplemente te los quitas. Y no te tienes que estar ahí atarantando que si buscas la bolsa. Cuando no uso mi Airpad strap chicos. Es de repente cuando traigo mi bandolera. Mi bandolier. Mi nuevo iPhone. La funda de mi iPhone. Que se cuelga en el pecho. Se cuelga atravesada. La cual me funciona muy bien cuando llamo a Be My Eyes. Y para usar mi nuevo GPS. Que con ese necesitas voltear el teléfono. Estoy poniendo la palma de la mano hacia arriba. Para que se esté hacia el cielo. Le buscas ahí lo que vas a buscar. La dirección es ver que hay alrededor tu dirección. Y simplemente lo dejas caer con la bandolera. Y pues no tengo que atarantarme. Que si la mano izquierda con el perro guía. Que si la bolsa. Que si la cartera. Que si lo alzo. O por ahí alguien en un grupo que estoy de Aira. El programa de Aira. Que es el de Paga. Como Be My Eyes. Decía que. Que si le decían como. Poner su teléfono cuando usa Aira. Porque lo mete en la bolsa. Y lo perdió. Se le quebró. Y digo. Oh my gosh. Por eso necesitamos un protector de pantalla también. Entonces para mí. La bandolera. La bandolera. Mi iPhone. Mi funda de mi nuevo iPhone. Funciona muy bien. Y entonces simplemente lo suelto. De repente son muchas cables que ibas colgados. De repente nos vemos raritos yo creo. Incluso la gente que puede ver. Dice. Oye la gente se ve rara con esas cosas blancas metidas en el oído. It's just funny. Es gracioso ¿no? Y entonces ahí me funciona. Traer todas estas cosas. Con el perro guía. Con las compras. Con la mano. Con abriendo la puerta. A donde quiera que voy. Pero funciona. Ahora no sé. Depende de ti. Te voy a enseñar otra vez aquí. Enseñar el contenedor. Definitivamente se ve como un contenedor de dental floss. Dental floss. Hilo dental. Está el cuadrito chico. Así pequeño. Le voy a abrir adentro. Es pesadito. Porque adentro tiene un imán. Para que se. Cuando pones los airpads. Ahí se. Se jalan hacia adentro. De veras chicos. Parece un contenedor de hilo dental. Hasta. Está cuadradito. Pero hasta redondeado de las esquinas. Y por ahí alguien me decía. Que los dejó tirados en el tren. Y. Oh my gosh. Y cuando pasaba ahí por esa área. Escuchaba que en su iPhone. Que los airpads estaban por ahí. Pero. Imagínense. ¿Cómo los vas a buscar en la estación del tren? ¿Verdad? Así es que. Lo mejor si se compran unos. Definitivamente. Les van a ayudar. Y. Definitivamente. Tiene muchos más. Ventajas. Que desventajas. Y lo único que yo diría. Sería que te cubre mucho el medio ambiente. Y no olvidarte. Que pues por seguridad. Tienes que buscar cuando los usas. Cuando no. Y. Ya. Espero que te encuentres este video. O esta información beneficiosa. Que aclare un poquito de las dudas. Si conoces a alguien que se pueda beneficiar. Compártelo en mi video. No te olvides de suscribirte a mi canal. Hoy que completo mis. Mil. Suscriptores. Subscribers. Pues gracias a aquellos que se han suscrito. Thank you. Thank you. Thank you so much. Definitivamente. Les agradezco. Y si pueden compartir mis videos. Con los demás. Se los agradezco por siempre. Los amaré por siempre. Y bueno. Este. Por aquí dejen sus comentarios. Son. No sé. Comentarios por aquí. Cuéntenme. Cómo le hacen ustedes. Cuando usan. GPS. Es curiosa. Por saber eso. Y. Bueno. Comparto con ustedes. En mi próximo video. Este video también lo tengo en inglés. Así es que si conocen a alguien que tenga. Que habla inglés. Díganle de Ana. Que comparto videos inglés y español. Me pueden seguir en mi página en Facebook. Y encontrarme como Ana. A. N. N. A. Mi apellido es. García. G. A. R. Z. Y. A. Instagram. From. Anna's World. Aquí se los comparto. Twitter. No uso mucho Twitter. Pero me encanta porque. Me encanta seguir a gente leer. Y por ahí también encuentran como. From. Anna's World. Y. Yeah. Yeah. That's it. That's pretty much it. Okay. Bye you guys. Love you. See you soon. Bye you. 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 ¡Gracias!